Hola, buenas. Mi nombre es Adrián. He empezado hace unas semanas a aprender un poquito de Houdini y voy a compartir alguna cosa para que podáis aprender conmigo lo que voy aprendiendo yo. Vamos a crear una pequeña escena con un emisor de partículas y un par de esferas simulando unas piedras y simplemente que emita partículas y choquen contra estas piedras y ver un poquito el funcionamiento de Houdini. A nivel bastante básico, que es desde donde he empezado yo, simplemente contando también un poquito incluso cómo te mueves en el interface porque suele cambiar. Yo venía de Maya y bueno, a veces cuesta un poquito. Una de las cosas importantes para moverte en el viewport pulsando espacio y con las mismas teclas que por lo menos en Maya es lo mismo. Botón izquierdo, botón derecho, botón derecho este, perdón, y botón central. Izquierdo, central y derecho. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es... voy a borrar esto. Vamos a ver también cómo se trabaja en este espacio, que es una zona de nodos, digamos. En otros programas se utiliza más o menos, en el tema de shading quizá un poco más. Se parece un poquito más quizá a la forma de trabajo de Nuke, porque la mayoría de las personas que he visto trabajar y en los tutoriales y demás trabajan en esta zona. Es una zona de composición y trabajas añadiendo nodos y conectándolos sobre todo. Bueno, vamos a hacer lo que venía diciendo. Vamos a borrar esto también y voy explicando lo que voy haciendo. Con el tabulador, como en Nuke, vamos a crear una geometría. Ahora mismo le doy dos veces a intro y se me crea la geometría. Normalmente te crea un file dentro que vamos a borrar. Bueno, ya hemos borrado el file. En esta zona lo puedes ver en forma de árbol, aunque creo que es más visual y mejor ver los nodos. Aquí te aparecerá... si clico dos veces dentro de Geo1, ahora estamos a nivel de geometría. Y se verá bien a qué nivel estamos. Vamos a crear ahora un tubo. Tecleando las primeras letras simplemente nos aparece aquí y podemos darle a intro o doble clic. Le damos un clic y ahora otro y ya nos lo crea. El tubo 1 le voy a cambiar el eje para que sea Z. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vale. Y voy a variar el radio. Lo voy a hacer más pequeño ahora. De este tamaño más o menos. Vale. Estoy haciéndolo un poco a ojo simplemente. Vale. Ahora lo que necesitamos es más subdivisión para crear partículas desde los puntos de la geometría. Desde aquí, desde esta zona, puedes ver las formas de visión. Está ahora mismo en Smooth Wire Shaded, en el que se ve el objeto perfectamente y se ve el wireframe. Puedes ponerlo solo en wireframe. Lo vamos a dejar así de momento. Y aquí puedes ver todos los objetos o todos los objetos, el objeto seleccionado más el resto con transparencia, digamos, tipo fantasma. O simplemente ocultar todos los objetos y solo ver el seleccionado. De momento vamos a dejarlo en Show All Objects. Vamos a ponerlo en polígono. Y en polígono cuadriláteros lo dejamos así. Ahora tenemos activada esta zona de Detail y podemos añadirle más subdivisión. Vamos a añadirle quizá 20 columnas. No, yo creo que 12 está bien. Voy a añadir un poquito más aquí. Porque después desde los puntos, en todas las intersecciones, es desde donde se van a emitir las partículas. Se pueden emitir desde más zonas, pero nosotros vamos a emitirlas desde ahí. Ahora vamos a crear, digamos, el sistema de partículas. En este caso se llama Pop Network. Es una forma de llamar a los nodos un poco extraña porque me costó bastante averiguar qué significaba exactamente esto. Porque tienes otros que son SOP, CHOP, cosas así. Y en este caso creo que significa exactamente Particle Operator Network. Vamos dentro y aquí nos vamos a crear una fuente de partículas. Se llama Source. Y aquí ya tenemos, bueno, características a las que estamos más acostumbrados de otros programas. Tipo de emisión, desde donde quieras que se emitan, desde los puntos, ordenado, aleatorio, desde toda la superficie, etc. Nosotros vamos a elegir que salgan aleatoriamente de los puntos. Una de las cosas que pasa ahora es que no vemos, por ejemplo, el objeto que hemos creado, el tubo. Si os fijáis estamos en este nivel, en las partículas. Es bastante sencillo una vez te acostumbras ver los niveles. Es como si fuera una especie de esquema en el que el de la izquierda del todo es el superior. Si nos vamos aquí ya lo vemos. Aquí seleccionamos Template y nos va a aparecer de fondo cuando estemos a este nivel. Bueno, estamos aquí a nivel de partículas y tenemos que seleccionar, bueno, varias cosas. Entre ellas, desde donde queremos que se emitan. Elegimos el tubo. En este botón de aquí, eliges el tubo. Aquí vemos dónde está el tubo para Houdini, que es bastante sencillo. O sea, comparándolo con esto, es simplemente una ruta. OVJ, G1, tubo 1. Y esto sería lo mismo, prácticamente. O sea, G1, tubo 1. Estaría aquí. O sea, dentro de G1, aquí estaría. Buscando Houdini desde donde tiene que emitir las partículas. Bueno, yo esto lo he entendido, me ha costado un poquito, pero bueno, poco a poco te vas familiarizando un poco con la forma de funcionamiento. Maya me ha costado varios años funcionar bien con ese programa, entonces, bueno, démosle tiempo. Bueno, estamos emitiendo puntos de manera aleatoria desde el objeto tubo 1. Bueno, aquí tenemos varias propiedades para las partículas, que veremos luego un poquito cómo funcionan. Vamos a volver un poco hacia atrás y desde G1 vamos a quitar el template. Vamos a ver desde aquí. Vale. Y vamos a darle a play a ver qué pasa. Bueno, no pasa nada, aparentemente. Vemos que se crean partículas y justo donde se crean las partículas es en las intersecciones que decía antes. Pero nosotros lo que queremos es que esas partículas se creen ahí, se muevan, caigan hacia abajo, hay una fuerza de la gravedad, etc. Bueno, en el emisor de partículas, en la fuente de partículas, vamos a cambiar ahora la cantidad de partículas. Aquí sería la cantidad de partículas que se emiten. Serían aquí mil partículas por segundo ahora mismo. Lo cambiaremos luego a un valor más grande para tener más definición de las partículas y demás, aunque no vamos a hacer ningún tipo de render ni nada. Vamos a poner aquí 100. Vale. Y aquí en atributos vamos a cambiar useInertVelocity to setInitialVelocity. Vale. Voy a darle a simular. Y ya vemos que las partículas se emiten en todas direcciones. No queremos esto, pero bueno, ya es un pequeño paso para que no se queden ahí en los puntos y no se muevan. La velocidad es la velocidad, bueno, vaga la redundancia, a la que viajan las partículas. Y si cambiáramos, por ejemplo, esto sería x, y, y, z. Si aquí pusiéramos, vamos a poner valores altos para que se vea bien. 10. Buena, basta. Esto, normalmente trabajando con partículas es bastante sencillo de entender, en otros programas se llama de otra manera, pero sería que varía, si la velocidad es 10, hace que varíe entre 1 más y 1 menos, sería entre 11 y 9. Vamos a emitir de nuevo, y vemos que las partículas se emiten en la dirección del eje x, como se ve aquí perfectamente. Vale, dejamos de emitir. Voy a bajar la velocidad a 2. Y esto lo voy a cambiar a 0.5, 0.5 y 0.5. Bueno, vamos a poner la velocidad a 5, para que se vea un poco mejor. Y ahora voy a añadir un nuevo nodo, que se llama force, para poner la gravedad. Bueno, simplemente sería poner menos 9,8 en el valor de i. Nos ponemos a este nivel. Y vamos a simular, a ver qué pasa. Bueno, ya vamos consiguiendo algo. Ya tenemos gravedad. En la fuente, aquí cambiamos la vida de las partículas. Ahora mismo está puesto en 100, que serían 100 segundos. Vamos a ponerlo en 4 segundos, por ejemplo. Vamos a simular para verlo. Me separo un poco. Dura quizá demasiado. Voy a cambiarlo a un segundo. Vamos a simular otra vez desde lejos. Y aquí vemos ya que las partículas emiten un segundo. Y ahí se acaba. Lo que vamos a hacer es ponerlo en 2 segundos. Y esto es lo mismo que comenté antes. Vamos a variarlo 0,5 segundos. Aquí se emitiría la partícula durante 2 segundos, variando 0,5. Algunas serían 2,5 segundos y otras se emitirían durante 1,5 segundos. Vamos, no se emitirían, sino que vivirían este tiempo. Vamos a emitir otra vez y veremos cómo varía. Ahí vemos cómo al final del todo hay menos partículas que en la zona de arriba. Vamos a añadir ahora un nuevo nodo que se llama drag. Vamos a simular. Ahora ahí se ve. Entonces lo voy a dejar en 1 o 1,5. Yo creo que 1 estaría bien. Si lo pones en force, se ve cómo se emiten más lejos las partículas. Drag es como si aumentaras un poquito la fuerza de la gravedad. Vamos a ponerlo en 1,5. Bueno, vamos a añadir otro... Vamos a añadir otro nuevo nodo. Que es property. Lo conectamos. Y dentro de property vamos a escribir una expresión en la masa. Vamos a borrar esto. Delete channels. En este caso va a ser no solo run, sino que vamos a tener que poner... Un filtro para que las partículas no se escapen. Lo mismo pasa en real flow a veces y ralentiza mucho las simulaciones. Y es que salen disparadas las partículas por el espacio y no queremos eso. Bueno, vamos a poner run. Y en este caso sería el símbolo del dólar. Voy a borrar estos espacios que he puesto sin querer. Y id. Para que afectara a cada partícula. Y la expresión para estas partículas que salen proyectadas en todo el espacio 3D sería fit01. Voy a poner paréntesis. Y después los valores máximo y mínimo. De hecho, casi siempre te aparece, yo creo que siempre, una ayuda... Que bueno, normalmente no le haces caso porque ves tanta letra que es demasiado. Pero significa... ¿Qué es lo que necesita esta expresión para funcionar? O sea, la nomenclatura que tienes que utilizar. Porque sería el fit01, paréntesis. En este caso sería nuestro randomID. Y después una coma y tienes que poner el nuevo mínimo y el nuevo máximo. Que es lo que vamos a hacer ahora. 0.2 y coma 1. Corramos paréntesis. Y ya estaría... Habría que comprobarlo, que funcione. Vamos a simular. Bueno, no tenemos ninguna partícula extraña volando por ahí porque normalmente tiene problemas con las partículas de poca masa. Entonces con las partículas de menos de 0.2 como no van a estar, pues no hay ningún problema. Bueno, ahora voy a añadir una nueva fuerza. En este caso lo vamos a utilizar para añadir un poquito de ruido a las partículas. Y los valores... Vamos a poner 3 en turbulencia. Vamos a poner 2 en la frecuencia. Y 7 en la amplitud. En el momento lo vamos a dejar así, esa interpolación. Vamos a simular. Vale. Voy a modificar un poco el drag porque es demasiado fuerte. Voy a ponerlo en 1. No, quizá en 0.25. A ver... 0.5. Y yo creo que lo voy a dejar ahí. Vale. Vamos otra vez a geo1. Y vamos a crear aquí un par de esferas. Para que hagan la función de piedras. Y las partículas choquen contra ellas. Vamos a cambiarlo a Polygon. Polygon Mesh. Y vamos a subir el nivel de subdivisión. Por ahí. Vamos a desplazarlo. En X no. Vamos a bajarlo en Y. Moverlo en Z por aquí. Vale. Vamos a duplicarlo. Control-C, control-V. Es lo que he hecho. Y ahora vamos a desplazarlo en Y para abajo un poco más. Vamos a poner en template la otra para ver dónde está. Vale. Y lo muevo. En Z por aquí. Vamos a poner en template el tubo también. Para ver la colocación de las dos. Quizá vamos a aumentar un poco el tamaño. No son muy grandes. En esta también. De esta manera también nos familiarizamos un poco con la forma de trabajar en Houdini. Simplemente creando geometría y deformándola un poco. Porque lo que vamos a hacer ahora es añadir otro nodo que se llama Mountain. Y sirve... Es un ruido. Simplemente que sirve para deformar la geometría. Aunque antes de eso vamos a añadir otro nodo que se llama Merge. Y sirve para mergear. Como comúnmente decimos. Conectamos los dos. Ya tenemos las dos. Y lo que vamos a hacer ahora es conectar el tubo 1 a la entrada 1 del PopNet. Y el Merge 1 a la entrada 2 del PopNet. Que como decimos esto era el Particle Operator Network. Vamos a crear el nodo que acabo de decir que se llama Mountain. Y ahora si vemos esa deformación. Vamos a desconectar esto. Simplemente el botón derecho. Desconectar. Vale. Ya tenemos el nodo Mountain creado. Si lo seleccionamos vemos la geometría. Vamos a quitar el wireframe. Y vamos a manipularlo un poco. Vamos a cambiarlo a alligator noise. Vamos a cambiar el roughness un poquito. 0,3. Y lo que vamos a hacer es variar un poquito el tamaño de la esfera. Ya que ahora me parece demasiado grande. Vale. Y vamos a moverla. Esta. Un poquito para aquí. Para que estén más pegadas. Vale. 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 Bueno. Nos puede servir. Simplemente es para probar cómo funciona. Y ahora conectamos este nodo. A la entrada 2 del PopNetwork. Ahora. El único nodo que nos falta. Bueno. Antes de nada. Vamos a volver un paso atrás. Vamos a seleccionar PopNetwork. Vamos a simular. Y vemos que no afecta para nada las esferas. Entonces tenemos que decirle que tiene que colisionar. Y un nodo que se llama Colision. Lo añadimos aquí. Y como los otros. Esto se me ha quedado un poquito frito. Bueno. Aquí vamos a seleccionar. Source. El nodo. Mountain. Vamos a aceptar. Ya aparece ahí. Iniciamos la simulación. Vamos a aumentar el nivel de partículas. A. 15.000. Para tener mucha más definición. Vamos a acercarnos un poco. Y vamos a simular. A ver qué es lo que pasa. Y bueno. Vemos que no están colocadas perfectamente. Vamos a moverlas un poquito hacia adelante. Vamos otra vez aquí. Seleccionamos las dos. Y vamos a moverlas. No. En Y. En Z. Perdón. Sería en X en este caso. Perdón. Por aquí delante. Vamos a probar de nuevo. Y ahora yo creo que sí. Vamos a. Aún así. Procurrarnos en salud. Un poquito más. Hacia adelante. Vale. Yo creo que por ahí podría estar bien. Vamos a reiniciar la simulación. Y a ver si ahora. No estoy contento todavía con esta esfera. La voy a mover un poco hacia adelante. Vale. Bueno. Pues. Vamos a simular ahora. A ver qué tal. Vale. Vemos que afecta. Quizá no demasiado. Pero como que pasa algo raro. Bueno. Vamos a cambiar. En collision. El comportamiento. Pone que se mueran cuando choquen. Las partículas. Entonces. Todas las que choquen con las rocas. Se mueren ahí. Vamos a poner. Que voten cuando. Cuando se choquen. Que sería un comportamiento. Más natural. Quizá. Vamos a simular ahora. Y vemos como. Sobre todo en esta parte. Votan. Y se van hacia afuera. Otra cosa que tenemos que hacer. Para que el comportamiento sea mejor. Es en el pop network. Es seleccionar. Donde está la geometría. Que está conectada. En el segundo. Aquí. Nos vamos a ir al behavior. Dentro de collision. Y hay dos parámetros. Que es. Gain tangent. Y gain normal. Y es digamos. Como afecta. La tangente. De. Cada partícula. Que choca contra el objeto. Y la normal. La normal. Como todos sabéis. Es la dirección. Para todo el tema de saving. Y tal. Que es la. Es una media. Entre todos los puntos. Alrededor del plano. Etcétera. Pero bueno. Y la tangente. Es. Podría decirse que es. Forma un ángulo de 90 grados. En dirección a la. A la colisión. Vamos a. Variar un poquito. Y vamos a poner la normal. En 0.5. Vamos a simular. O sea. Esto sería. Un valor entre 0 y 1. Y aquí. La normal. Sería más suave. Por lo que la partícula. No haría esta trayectoria. Tan fuerte. Lo veremos ahora. Ahora mismo. Las partículas. No salen tan disparadas. Hacia allá. Bueno. Lo que vamos a hacer. Es aumentar. Un poquito. La cantidad de partículas. El doble. Quizá. 30.000. Y lo que vamos a hacer. Es después de este nodo. Añadir. Un nodo de caché. No. Perdón. Estamos en. En el Pop Network. Es en la geometría. Después del Pop Network. Añadir un caché. Lo conectamos. Para que nos pueda cachear. Toda esta simulación. Y si necesitamos reutilizar. Tenerla. Tenerla guardada. Vale. Voy a crear. Voy a borrar. El caché. Y voy a simular de nuevo. A ver ahora cómo funciona. Vale. Vale. Vemos como la zona donde están. Las piedras. Choca contra ellas. Vamos a dejarlo simular un poco más. No se ve la geometría. Pero no nos interesa. Porque el caché. Lo único que guarda. Es el comportamiento de las partículas. Por frame. Y nada. Ahora sí que podemos movernos. Por el timeline. Y funciona perfectamente. Solo llega hasta ahí. Hasta donde ha simulado. Y ya está. Tenemos por aquí el árbol que hemos creado. Si nos vamos a objetos. Solo tenemos esto. Y aquí tenemos muy poquitos nodos. Es bastante sencillo. Que puede asustar al principio. Pero bueno. Aquí tenemos el tube. Que es el emisor de las partículas. Aquí está todo el tema de partículas con sus fuerzas. Las dos esferas. Las dos esferas para que choquen. Un nodo de merge. Para que a las dos esferas le afecte este ruido. Que se llama mountain. Que está conectado a la entrada 2 del Bobnet. En el Bobnet tenemos una fuente de partículas. Una fuerza de la gravedad. Un drag. Property. Que si nos vamos dentro. Es donde escribimos la expresión anterior. Para que no se salgan disparadas. Determinadas partículas que tienen muy poca masa. En force. Variamos aquí un poco de. La turbulencia del ruido. Para darle un poco más de naturalidad. Y en collision seleccionamos. Los objetos que queríamos. Que fueran. Con los que colisionaran las partículas. Como indica aquí. Es el mountain. El nodo mountain. Que. Que contiene. Las dos esferas. Hemos creado después un nodo caché. Para guardar toda esta simulación. Y poder utilizarla. Cuando la resistemos. Bueno. Pues este. Es el primer tutorial. Espero hacer alguno. Un poco más sencillo quizá. Y todo lo que vaya aprendiendo. Lo voy a. Lo voy a ir contando por aquí. Esto. Este tutorial. Pues lo hice yo hace tiempo. Lo he hecho de memoria. Y creo que bueno. Explico los conceptos. Con los que yo me voy quedando. Para que. Bueno. Pues si a alguien le interesa. Aprender un poco de Houdini. Pues. Pues por lo menos. Que lo pueda. Ir haciendo. Y tenerlo en español. Porque si que me he encontrado con gente. Que muchas veces. Leer tutoriales. Ver tutoriales. Con el tema del inglés. No son muy buenos. No lo entienden. Y. Igual pueden aventurarse un poquito. Muchas gracias. Y hasta otra. Seguire. No. Gracias. Gracias. Gracias.